nuevo calendario de pagos de bienestar a continuación vamos a comentar las fechas de pago que se van a estar entregando en este mes de diciembre del 20 al 31 de diciembre con las letras a b miércoles 20 letras e jueves 21 de f viernes 22 g sábado 23 para el domingo 24 será h i j k l m martes 26 pero el miércoles 27 n o p q para el jueves 28 serían las letras r letra s viernes 29 sábado 30 de w x y z y por último el domingo será para los resegados domingo 31 de diciembre solamente no se trabajaría el 25 el lunes 25 de diciembre este apoyo es la segunda entrega de pagos para la reconstrucción de viviendas y locales a los afectados del huracán otis en acapulco y coyuca por su atención muchas gracias les recuerdo que esta información viene directamente de la secretaria harina montiel reyes secretaria de bienestar gracias